... Es un equipo que tiene algunos refuerzos interesantes que conoce en la liga jugadores que ya hemos visto en la liga en caso de Velázquez, de Godoy en la camiseta de Comocolita Estable con la de Juventud digo, en caso de Verdezagar y García con la de Atlético Ameguino bueno, jugadores que tienen rodaje en la liga pero claro, hay que ver esta atalgama del deportivo Gakier en esta etapa y la primera que tocó bueno, aparece el deportivo Gakier aparece el visitante aplaudido por su público por la parcialidad del visitante hacia el gilipulo central el deportivo Gakier talleres gráficos Leikkar impresiones en general láser, color gigantografía sellos automáticos de goma grano 457 teléfono 400 velleno 533 casa miguelito librería y juguetería todo en el punto de inicio del partido está el árbitro conocido por muchos de los protagonistas de este partido porque en Luján jugó mucho al fútbol o todo el tiempo de este tiempo en los clubes de Villegas por eso se conocen con muchos de los protagonistas hay que ver si esto es bueno o no tan bueno y que es joven y que y ha enfrentado a varios de estos jugadores ¡Vamos! por el medio el jugador de hoy rechace el largo del trato controla el roche que juega hacia atrás a Franca y contra las rochas y papiéndola que va contra la rocha del costado adelanta la pelota pero se la da Juan Cruz y pasa que juega hacia atrás para Gali arrancó el encuentro ¡Vamos Sócrates! ¡Vale! ¡Vale! Tondo lo va a jugar para Rossino, atrás, no, Soferino otra vez Tondo, Tondo juega corto para Bursaco, otra vez con Tondo, otra vez con Bursaco, la va a perder, atención, la ganaba arriba el jugador Torres, Torres que lucha y pierde, se enredó con la pelota Torres cuando la robaba, Román. Sí, que en realidad fue una mala entrega de Tondo, ¿no? Que no la pudo aprovechar, Bursaco, que juega la pelota para Rossi, que entrega para Bursaco, Bursaco por la derecha para meter el centro, la enganchó por el medio, sigue Bursaco, mandó el segundo palo para Cavazano, y pasa a veces el Tondo me parece que guarda y salga, se queda la pelota Torres que lucha contra el Toni Feris y gana, uno para Rodrigo Chávez, Chávez para Juan Cruz, Cavazano, pues esta era de Cavazano. Garriga para el primero, el remate, el remate de Garriga Cruzado que te encanta Pungas, ahí saque de meta que favorece al equipo visitante, Román. La pincha Daria, por del área grande, te n Trading franja por el Fabaco, lo pinta Sanision y viene Verasca para la contra, Verasca juega la pelota para Goudoi, Goudoi la pierde con Chávez, que la tira fuera, insane Doris que favorece al equipo visitante, ya viene lateral para Sanción, Delante de la cabeza Santillán, mete un pelotazo cruzado, buena pelota para Torres, pero pudo controlar, y juega hacia atrás el pato delgado, sale en mano el San Miguel. La formación, Felipe Martínez con la 4, con la 3, Chávez con la 4, pero están jugando, de 4, Martínez que tiene la 3, y de 3, Chávez tiene la 4. Final, 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 final para Atlético, se agarra la cabeza, el bus dice, no, me pegó en la mano, de ninguna manera me pegó en la mano, la pelota lo picó antes, no se vio desde aquí, el árbitro estaba más cerca y ha cobrado final para Atlético, Román. Polémica, podemos decir, de acá no la vimos, pero protesta todo el deportivo de la tierra, fue malo. En línea le dice que nos, en los primeros instantes de juego, minuto 6, casi 7 de Urzac, el peor. ¡Ajú! ¡Ajú! Tío Atlético, Porta Carrilos de Urzac, un par de pasos de Urzac para llegar, para llegar a la pelota, y pegarle fuerte, abajo, contra el Caño, derecho. 8, 8, la academia por estas horas, el puntero de su zona. Pelota para Torre, va controlando, Torre contra la marca de Martínez, intenta escapar, Torre, cierra Gali. Cierra Gali, manda la pelota afuera por el costado de la tele. A Durfax, que juega la pelota para Martínez, Martínez se entrega para el Pato. El Pato adelanta la pelota para Garriga, Garriga la pulga por el talo Rossi. Se viene el técnico para el segundo, intenta escapar y lo consigue, Rossi se le lleva, Rossi va, Rossi se frena, Rossi ganza, Rossi en el área. Cierra, Cierra Santillano, y manda la pelota al corner, tiro de esquina. Se había hecho bien, Rossi. Va a pegar a Urzac, viene al centro de Urzac. Cadenza para sacar Velázquez, le va a quedar a Rossi, le puede dar todo, controla Levesma. Levesma se queda con el remate de Rossi. Y para el segundo, Rossi. El Atlético sacó Levesma, la pelota rebotó en la espalda de Santillán. Estaba de espalda Santillán, salía del área. Se apuró el arquero. Y la pelota fue como un pase gol para Rossi, que solo tuvo que empujarla al fondo del arco. En el minuto 11 del primer tiempo, Atlético tiene dos. Ahora el Tano Gastón, Rossi. Deportivo no ha quedado nada. Torres, el único alto, Torres y va para él. Torres aguanta la peina, Torres y rechaza desde el fondo Martínez. Le va a quedar la pelota de Garriga, pero había posición adelantada. El Tiedribe que favorece al Deportivo Blakier, que va a buscar otra vez en el área. Le va a pegar Lucas García. Ahora fue Lobato al área. Está esperando también... ¡Daule, pega en el poder! ¡Gol! Lucas García. ¡Gol! Con el Deportivo Blakier, parecía que iba a meter el centro, porque estaban los centrales esperando. Lucas García remató directamente al arco, en forma increíble. Se le escapaba a Manuel San Miguel, la pelota que parecía la había controlado. ¡Gol! 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 ¡Uno, no, no, no! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Chubot hoy! Joder jugó para Gastón Velasco Pero bueno, Atlético parece tener todo controlado ¡Clos y rebota la pelota para Martínez! Martínez va a meter el centro, juega corto para Bursak Bursak en el centro, Bursak se frena Gira y juega con dos y que entrega para Bursak ¿Y gol de quién, Esteban? Gol de Atlético a Meguino Juan Cruz Pineda lo convirtió En naranja le gana 2 a 0, Esportivo Elota para Juan Cruz, Bazán Bazán que va a meter el saco primero antes que centro Bursak era para Chávez Bursak le dé mal Y sale con la contra de Bursak Levanta la cabeza de Bursak Bursak, para la arriba Con el mano Rossi Se viene el físico por el cuarto Elota Rossi se metió en el área Rossi ¡Gracias! 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 ו�ac ¡Gracias跳ía para Gμαiß! ¡Gracias! 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 entrega la pelota para Garzón Velázquez, Velázquez para Rodoy Rodoy juega la pelota para Lucas García el autor del único gol del Deportivo Blanquiar perdiendo 3 a 1 aquí en el Raúl Malbrán pelota para Verde y Zagar, Verde y Zagar para Ledesma, Ledesma mete en profundidad para Torres, va Torres, va Torres, sale San Miguel va Torres, San Miguel San Miguel controla el balón y hace rodar la pelota en el área y para jugar para Tondo la pelota viene a la izquierda para Lucas García García juega para Verde y Zagar controla Verde y Zagar Verde y Zagar puede jugar para Torres pelota para Torres, buena pelota para Torres, va Torres, va Torres Alemano, San Miguel le echas por el pie como un defensor, le recupera Rodoy, Rodoy la tira arriba para Lucas García García para Verde y Zagar, corta Martínez y Martínez juega para Ecuador Bursak lo va a tirar al medio, sigue Bursak hacia atrás para Tondo, Tondo que gira con la pelota Tondo juega para Juan Cruz Bazán Juan Cruz Bazán que abre por el costado izquierdo para Rodrigo Chávez Chávez otra vez al medio para Bazán Bazán va a meter un pelotazo cruzado para Rossi acortando Verde y Zagar la pierde, Verde y Zagar falta Diga Riga pierde en alto Diga Riga con corrida etapa agarra de Zagar y no desde el fondo que favorece el Deportivo ve aquí a Román y no se lo vale Le rebotó a Garriga, le saca Luca García que juega la pelota para Verde Sagan, entregado al medio, el cifro rechaza como puede el jugador estable, ahora saca la pelota arriba a Lovato, hay una falta anterior, dice el árbitro, el tiro libre que favorece al Deportivo Blackier. Está hacia el lateral, la pelota viene para Ledema, la peina, la saca Pondo, la va a sacar de media vuelta Martínez, pelota por el medio para Garriga, va Garriga, Garriga adelanta para el talo Rossi, Rossi con Garriga adelantado, Garriga para el cuarto, va Garriga para el cuarto, Garriga para el cuarto, adelantó mucho el balón, lo tapó justo a Ledema, le queda Garriga, Garriga la pierde después, esta reta de Garriga, la última, en la última adelantó demasiado el balón, ¿Gol de quién? Esteban. Gol de Fútbol Club Bunges, lo empató rápidamente el tambero a través de Facundo Guayman, ahora están uno a uno con Cosmopolita. Lo tapó ahora el pato, el pato de Gallo que mete el centro, para, ¡Ah! Bastante, baja el medio, le saca la pelota corto por el medio para Tondo, sale de su campo deportivo, la quiera presionar, Román. Sí, porque intenta agruparse y tratar de esperar que Atlético se adelante y poder llegar al descuento de contra, ¿no? Volviendo a la jugada anterior, había, estaba adelantado Garriga, pero no había cobrado nada, no había levantado la bandera después de línea. Sí, sí, en verdad hubo una complicidad ahí con él, el arquero no llegó a controlar bien, no sé si se confió, qué pasó, pero la había atenazado, parecía bien, y de repente se fue metiendo lentamente en el fondo del arco, se le escapó al arquero. Viene Juan Cruz Bazán, el centro, un rebote, ¡ahí está de Garriga! Lo perdió Garriga, se había desviado en el arquero, le desma, y tiro de esquina. García, viene Torre para García, rebota la pelota, el jugador Pérez Pérez, rebote, le queda al pato delgado, que juega la pelota para Rodrigo Chávez, que entrega para Bursac, que metió un taco, pero rebota el balón en fuerte, le recupera el pato, el pato la cambia de lado mal, va recuperando la pelota verde, Sagar, viene verde, Sagar, en cara verde, Sagar, qué gran jugada de verde, Sagar, apilada, juega la pelota para Godoy, para Godoy para meter el centro, centro de Godoy, y alcanza a peinarla, no la pudo cabecear hoy en torres, ahí saque de meta, Román, qué jugada. Comisión, la pelota, la pelota para Voorac, ganarinгрen, gana que lo meta el domingo. Muy... Y prezo merece un gol, seis contra el segundo, Garrica para Chávez, Garrica, Garrica, Garrica para Chávez, está adelantado de Chávez. Bueno, el riñón parece que estaba en otra victoria Estaba adelantado Chávez, me pareció Cuando Garriga se le entregaba a Chávez Bien, hay tiro de esquina que favorece a la academia Elota de García hacia atrás Para el arquero Ledesma Ledesma para García, lo vienen a apurar a García Era Bursac, García va a sacar de media vuelta Sigue García, saca de media vuelta la pelota Para Cofiño, controla Cofiño, marcado por Martínez Se escapa Cofiño, se termina Cofiño contra la marca del Pato Delgado Juega después para Torres, la hizo bien Cofiño Y viene Torres, y Torres le va a tirar por la Santichán Sigue Torres, lo vienen manoteando a Torres El jugador Pérez, lo mete falta, estilo libre Favorece al deportivo Blacker ¡Mano, mano, mano! ¡Mano! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gol Iturria! ¡Gol! De la Academia, el centro perfecto de Rossi, al primer palo llegó el Nacho Iturria, que como dicen los técnicos, atacó la pelota, lo fue a buscar y cabeceó cruzado abajo contra el caño derecho, el más lejano del arquero le deja, minuto 25 para el Nacho Iturria, empiece a asegurar el resultado, 4 a 1 gana la Academia. Bursak, sale bien Bursak, abre por el que está de izquierda para Rodrigo Chávez, se la deja Altano Rossi. Rossi va a jugar por el medio para Bursak, no, prefirió con Rodrigo Chávez, abierto por el que está de izquierda, ahora encara para el medio, hacia el área, pelota, bueno, adelantada. Me parece que Rossi recibió un golpe. ¿Qué le pasó a Rossi? Rossi encaró y se tiró al suelo, o recibió un golpe. A ver, me está con la cara Rossi, me parece que recibió un golpe de Santillán. Bien, va Rossi, o lo va a hacer. Bien, se lo paga Rossi porque parece que tiene cortado el labio. Bien, está enojado Rossi, eh. Va contra Santillán. Santillán se pone las manos en la cintura, lo frenan a Rossi, lo paran a Rossi porque lo encaró a Santillán. De nuevo, el juego. Santillán mira su hinchada. Como diciendo, yo le pegué. Rossi cayó, como si lo hubieran tomado un golpe de knockout cuando iba por el costado izquierdo. Se tomaba la cara. Ahora el árbitro observa todo lo que está pasando. Quieren tranquilizarlo a Rossi. No le conviene entrar. Está ganando 4-1, títico. Se viene el clásico, ¿no? Se viene el clásico el próximo domingo. Exactamente. Tendrá que tranquilizarse a Rossi. Tuvo algunos forcejeos, algunos empujones. Y... Bueno, ahora se viene el cambio, ¿eh? Bazán. Juan Manuel Bazán. Bien. Tobar Rossi de la cancha, eh. No es pulsado para los que no se están escuchando. Sino el pase de juego. Vení, vení, vení. Anda. Tranquilízate. Exéptate en el bando. Y va a entrar... Y va a entrar Bazán. ¿Y quién más? Ramiro. Ramiro Díaz. Ramiro Díaz. Se cambió por Rossi, el de Ramiro Díaz. Bueno. Ramiro Díaz por Rossi. Hoy cambió. Seguí con el pro de Bolivia, que está bárbaro. La madura. Bueno, tranquilízate. Juan Cristóbal se le dice. Y turre, y turre, y turre. El medio para Díaz, 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 Díaz. Díaz, la tiró hacia este lado. Para Nieves. Nieves, la tiró para Garriga. El partido. No. Era bueno. De Garriga buscando al Nacho. Y el control del arquero en el primer tal. Ramiro Díaz. Tiene la tiró. Y la tiró. ¡Buenas! ¡Buenas! la pelota Nieva, Nieva engancha para él la tiene Nieva, Nieva la va a cambiar de lado pero está sobusando, le pega en la cabeza hasta Scioli no pudo Gallardo, el recién ingresado y saca la pelota del Tony Pérez para Tondo, ¿gol de quién? Gol de Juventud el quinto lo convirtió Javier Carrizo la Juve le gana 5 a 0 a Cañada Seca ¿Qué del Deportivo la quiere? ¿Vair Torres o air Lucas? air Lucas García, Lucas García ¡San Miguel! la pelota sacó San Miguel contra el Caño de la Barrera y viene la contra y viene la pelota para Bursac, habilitado arranca habilitado, Bursac viene por la derecha Bursac, Bursac que se frena Bursac que lucha contra su marca y se le escapó afuera pero la pelota y ya que mete la pelota en profundidad pero para Cofiño, un rechazo y la pelota escapaba afuera pero antes adelantado de Cofiño Cofiño le hizo al línea no aplausos 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 Gracias.